Hola Virgo, vamos a empezar con vuestra predicción semanal Vamos a ver cómo va a ir todo, cómo va a estar tu energía Virgo en esta semana Siento que estás esperando algo Virgo, que te llegue algo, algo que tú ansías mucho Algo que tú llevas mucho, mucho tiempo esperando resolver o que llegue esto Y siento que puede tratar de algo o bien laboral o bien económico o bien de aspecto legal Pero algo legal que te beneficie a ti De hecho me muestran los guías ahora mismo en la bola como algo que Virgo espera Con muchas ganas de resolver ya y de terminar y por fin salir de esa energía Y me hacen llegar el mensaje como que trata de algo o bien legal o bien económico Que puede tener que ver con trabajo, puede ser Entonces vamos a ver qué aparece aquí en la lectura Porque si me acaban de mostrar eso Puede ser que esta semana ya vayas a tener noticias sobre eso que tú esperas Vale, hay una situación que Virgo tiene detenida Esta situación que Virgo tiene detenida Ya te informan aquí que ha tenido que detenerse por karma o por algo que tú hayas tenido que vivir Como un destino que tú has tenido que pasar esa situación Aunque haya sido una situación difícil para ti Porque siento que es algo difícil, Virgo Bueno, aquí al final con la sota de espadas Veo que Virgo está esperando algo Así que parece ser como que Si te van a llegar noticias ya por fin de esto que tú esperas Y siento que esto que tú esperas Por lo que veo aquí en el resto de cartas Es algo que te tenías preocupado, Virgo Vale, entonces vamos a ver de qué trata A ver de qué te informan, ¿no? Sobre esto, si puede ser algo laboral o solo algo económico Como te he visto Por otro lado El amor, Virgo Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí Que siento que hay una persona en tu vida Que puede estar detenida ahora mismo Puede ser una relación que esté distante Por friadad O puede ser una relación que esté distante Porque cada uno viváis en un sitio diferente Puede tener que ver con alguien de horóscopos de agua Algún piscis, escorpio, cáncer ¿Vale? Siento esa persona ahora mismo en tu vida como muy Muy importante para ti Por la situación que sea, ¿no? Entonces, vamos a mirar por separado el amor No sé si esta información es para los Virgos Que estáis en pareja estable hace mucho tiempo O para los Virgos que estáis solteros Pero que estáis, digamos, comenzando a conocer a alguien, ¿no? Porque esa persona tiene que estar ya en tu vida conocida por ti Y vamos a ver qué es lo que ocurre con esto Vamos a ver lo que tú esperas Qué es Y a ver qué es lo que va a ocurrir Vamos a empezar por aquí Vamos a ver qué es lo que está esperando Virgo Y a ver si esto llega ya por fin O por lo menos alguna noticia Como aquí aparece Que va a llegar, ¿no? Bueno, Virgo, en esto Que tú estás esperando Parece como que hay otra persona Que ha estado en juego Y parece ser como que a ti no te ha llegado Porque puede ser que esta persona lo hubiera detenido O esta persona se haya negado a darte esto, ¿no? Que tú estás esperando Siento como que ha estado detenido mucho Por un bloqueo Por una tercera persona Para muchos de vosotros esto puede ser algún tema legal Como dije antes Algún tema de papeles importantes Que tuvieras que resolver, ¿no? Algo familiar Algo familiar O algo que tenga que ver con una relación de pareja Vale Está a punto de llegarte Virgo Virgo Yo creo que esta semana Tú ya estás teniendo noticias Mira, no te digo que se resuelva del todo en esta semana Porque no lo veo así Pero sí que hay noticias que tú vas a recibir Tú vas ya a saber algo de esto Y por lo que aparece aquí Sale a tu favor Puede ser algo que A ver, algo que tenga que ver con pareja Y con familia Puede ser algo de una separación anterior Algo que terminar de papeleo De esa separación Algo de algún hijo Alguna hija Algún tema de custodia Pero es que siento mucho Aunque no sale aquí en las cartas Siento mucho Algo material Entonces Puede ser algún tema De resolución De manutención De un hijo Por ejemplo Algo que alguien tuviera que abonar Y no estuviera abonándolo ¿No? O Simplemente El tema de custodia El tema de papeles Legales De ese hijo De esa hija Sí Esto tiene que ver Para muchos Para muchos de vosotros Con La pérdida De una relación Con una separación Anterior Entonces Esto Va a quedar resuelto ¿Eh Virgo? Todavía no En esta semana No Sí te van a llegar noticias Pero La resolución Te viene Más tarde Pero Esta semana Virgo Con las noticias Que tú vas a recibir Siento como que Esas noticias Te van a alegrar Porque tú vas a ver Como que todo va Fluyendo bien Todo va a ir A tu favor Te van a dar Noticias favorables Sobre esto Así que ya te estábamos Orientando los guías Sobre este tema Que parece que es algo Muy importante Para ti Puede ser también Algo de una herencia Virgo Porque ha salido Tema familiar ¿Vale? Una pérdida familiar O una ruptura familiar O sea Podría ser Para algunos Algún tema De una venta O una herencia Que estuvierais esperando Resolver Con la familia ¿Vale? Bueno Vamos a ver El aspecto laboral Y económico Porque Siento mucho Preocupación económica A algunos de vosotros Entonces vamos a ver Yo siento un cambio Para vosotros Un cambio Que está llegando ya Así que Mira Virgo Te dicen los guías Que sí que va a haber Cambio económico Que está llegando ya Que muchos ya Lo estáis sintiendo Pero además Te dicen los guías Que aparte De ese cambio Económico Hay un cambio Energético Para ti Y ese cambio Energético Trata de pasar De De un tiempo De oscuridad A pasar A un tiempo De luz O sea El cambio energético Te hablan Pero es En positivo ¿No? Como que Si tú has estado Teniendo un tiempo Atrás Oscuridad En tu vida Has sentido Energías Densas Sobre ti Ahora va a haber Un cambio Y ese cambio Vas a sentir Ya las energías Mucho más Positivas Te van a venir Cosas más Positivas Y va a entrar Una luz En tu vida Lo está mostrando Ahora mismo Sí Había Preocupación Laboral En general Por Pérdidas De trabajos Anteriores Aquí tenemos Las de Oros Que es muy buena Carta Que anuncia Un ciclo Que Comienza En este caso En la economía Viene trabajo Si no te ha llegado ya Porque yo veo que A muchos ya se está entrando Esto Viene trabajo Viene economía Otra cosa Virgo Planteate Planteate Algún tipo De vocación Que tú tengas A la hora De trabajo Porque veo Que hay Una vocación En ti Un talento En ti O un don Puede ser También Algún don Espiritual ¿No? Para lo que tú Vales Mucho Y tú estás Sintiendo A ver Con este cambio Energético Que te han dicho Los guías Tú vas a sentir Ya ese potencial Como mucho más fuerte Entonces Planteate Que Tal vez Tal vez Te debas De dedicar A eso Planteatelo Porque es que veo Mucho eso Para algunos De vosotros Bueno Para algunos No Para la gran mayoría Es que Que algunos A lo mejor No os coincide Pero siento Que a muchos Sí Estáis sintiendo Mira La estrella Sobre la suma Sacerdotisa Es que es un don Espiritual Es un cambio Energético En todos los aspectos Virgo Y aquí Con la carta Del mago Yo te diría Que eso está Muy muy enfocado A las energías Puede ser Dentro de la rama Esotérica Como por ejemplo El tarot La sanación Con el reiki Siento mucho eso Ese tipo De energías Ese tipo De Aspecto Laboral Pero que tenga Que ver Con lo espiritual Y es que Vais a tener Vais a tener Un cambio Energético Virgo Que yo creo Que muchos De vosotros No lo esperáis Todavía Y además Te voy a decir Una cosa Que todas Las situaciones Que tú has pasado En tu vida Negativas Son para que tú Tengas ahora Ese cambio Energético Entonces Vais a entender Mucho Por qué Hay situaciones Que habéis tenido Que vivir antes Porque veo que Antes no lo entendíais Por más vueltas Que le dabais No llegabais A la conclusión De por qué Yo tengo que vivir esto Y ahora tú Te vas a dar cuenta El por qué Has tenido que vivir eso Porque sin esa situación Negativa Tú no podrías Llegar ahora A esto Perderás por el bullicio Pero es que Tengo una ventana Aquí al lado La que da Justo a la calle ¿Vale? Entonces Si se oye ruido Gente hablando Pues No No puedo hacer nada Pues Virgo Planteate Porque ese cambio De energía Te viene Y te viene Ya Pero ya Ya Antes De lo que tú Esperas Hombre No te digo Que esta semana Tú ya Vas a entrar Y vas a Completar Toda esa energía No A partir de esta semana Vas a notar ese cambio Y vas a empezar A notarlo ya gradual Hacia adelante Hacia un futuro ¿Vale? Bueno Pues vamos a ver El amor Vamos a ver el amor ¿Qué es lo que pasa aquí? Porque siento Que hay una persona O la que hay un bloqueo ¿No? Entonces no sé Si es para Los virgos Que estáis Comenzando a conocer A alguien Para virgos Que estáis En relación Estable De mucho tiempo Da igual Vosotros ahora Lo lleváis A lo que os vive ¿Vale? Pues el cambio Principal De esta semana Yo creo que es En ese cambio energético Y la El trabajo Y la economía En todos los sentidos Virgo Yo creo Porque ese cambio energético Yo creo que te va A traer cosas nuevas También en el amor A los que no tengáis pareja A ver Yo siento que Una atracción Muy, muy, muy Fuerte Con alguien Una atracción Sexual Atracción Pero no pareja estable ¿Vale? Una relación Que ha podido empezar Así Una atracción Que tú sientes Muy fuerte Por alguien A la misma vez Que esa persona Por ti Porque Estoy viendo Que es mutua Vale Vale, pero hay un bloqueo En esa relación Esa relación Está bloqueada Por algo Vamos a ver Por qué Creo que son cosas Ajenas A la relación No es nada En si Que marque Que es por uno O por otro O sea Porque uno No quiere Seguir adelante No Creo que es Por lo que veo Por situaciones Familiares O situaciones Que están Deteniendo La relación Pero viene un cambio Viene un cambio Totalmente Hay que esperar Un tiempo Virgo Es lo que veo Es como que Hay un tiempo Que la relación Está más Estancada Más detenida Porque hay Algún problema En alguno De los dos Pero pasado Ese tiempo Ya esa relación Sigue adelante Y la unión Va a ser Mucho más fuerte Ese bloqueo Puede venir Por familia Tal vez Por algún Problema familiar Veo mucho El problema familiar O Situación familiar Siento también Como algún Un tipo De bloqueo De movilidad Porque Estéis Separados Muy distanciados De zona De residencia Y haya ese problema A ver si me dan Alguna información Los guías Sobre esto Porque Hay una persona Ajena Virgo A la relación Vale Que puede ser Familiar O una Antigua Relación Que se ha tenido Que esté No es A ver No es que esté Deteniendo La relación En sí Sino que Hay un problema Con esa persona Posiblemente Y eso está Deteniendo La relación Hay que esperar Te dicen Virgo Eso es lo que Me acaban de Decir Hay que esperar Pues hay que esperar Virgo Hay que esperar Y cuando te dicen Hay que esperar Es porque el problema Va a pasar No te van a decir Hay que esperar Para nada La verdad Entonces Esto parece Que es un problema Ahora mismo Para los que estáis No en pareja Estable Mucho tiempo Sino para los que Estáis conociendo Alguien O es una relación De pareja Que ha empezado Hace tiempo Pero no mucho Hace poquito ¿Vale? Bueno Pues vamos a ver Si hay que esperar Mucho o poco ¿No? A ver Que va a pasar Si hay que terminar Oye Yo no sé Si tiene que ver Con esto Hay que terminar Una situación Que es de otra cosa De situación económica De situación De algo legal Que está Estancada No os confundáis Virgo Es que yo veo Que esto Está creando Mucha confusión No Te dicen Que toda esa confusión Queda en eso En confusión No hay engaño Yo no lo veo No hay engaño No hay nada Simplemente es confusión O sea Es que algunos A lo mejor Os estáis poniendo En lo peor Que muchas veces A lo mejor Podéis pensar Que os están ocultando Algo Que hay otra persona No Yo no lo veo así Veo más Una confusión Una confusión Mental De qué está pasando ¿Vale? Como que no No hay nada No hay nada Simplemente veo Un tema importante Que hay que terminar Hay que zanjar Y zanjado esto Que se ha visto Que Esos problemas Se zanjaban ya A partir de ahora Ya la relación Va a empezar A fluir mejor ¿Vale? Así que no No busquéis Donde no hay Porque Cuando hay Vale Pero cuando no hay No hay Bueno Vamos a Terminar La lectura Sale muy Muy buena La semana En todos los aspectos Vamos a terminar Sacando estas Dos cartas De este oráculo Para Para ver Qué Mensajes Os dan Importante ¿No? Para esta semana Aclaratorios Sobre lo que hemos visto O O cualquier otra cosa Amanecer Esta carta Marca un cambio En todos los sentidos Incluso Cambio energético Que lo hemos visto Antes Esta carta Marca eso Cuando hay un cambio Energético Se pasa De una oscuridad A la luz Y ese cambio Viene por algo Que se cierra Algo que muere En tu vida Algo que Se zanja ¿Vale? No es que vaya a morir Nadie No Algo que Termina En tu vida Definitivamente Viene este cambio Y Tiene que terminar esto Para que ese cambio Se complete Virgo Así que Es aclaratorio Lo que hemos visto antes Bueno Virgo Pues aquí os dejo Con vuestra Predicción Semanal Espero que paséis Muy muy buena Semana Y ya nos veremos En las siguientes Predicciones Vamos a ver Vamos a ver